Ok amigos, voy a hacer una pelea en este gym A ver como me va Voy a escoger Este que es, tiene 1883 de poder Y voy a escoger este Luego voy a escoger este Son los más poderosos Y luego tal vez este O el pato El pato Que chido para pelear Ok Vamonos a la pelea Espero que les guste la pelea amigos Como les dije Voy a quitar a este Voy a poner Este Ah, voy a quitar este Voy a poner este Ok Este Voy a poner este Ok Vamonos Este está bien poderoso Es una batalla de piloto T thế No Está bien Este Okay Me falta también. Voy a poderlo meter. Voy a sacar el patarón. Hay que ver mucho, me hable en el chile. Voy a caer. Órale. A ver sigue este pinche gordo este gato. Vamos a ver con un botón. ¿Qué hay que ver el botón? No, no. Vamos a ver con un botón. Vamos al botón. Vamos a ver con un botón. Vamos a ver con un botón. Vamos a ver con el botón. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Me bajó, mi dios. De modo. Me dejaron ahí revivirlo. ¿Qué? Mira. ¿Qué utilicé? Pues tengo la chance de revivirlo. No, 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 no. No, 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 no.